La vida nació en el mar Muy buenas tardes a todos Tú vienes del mar Yo vengo del mar La vida nació en el mar Y tuve la fortuna a los cuatro años de edad De la mano de mis padres Ponerme una careta por primera vez Y poder descubrir con mis propios ojos Lo que había debajo de esa gran masa de agua Que es la que le da el color a nuestro planeta Y cómo no maravillarse Y en mi caso enamorarme De ese mundo submarino El cual empecé a conocer y a descubrir Con sus colores inimaginables Con sus formas Impresionantes Luego, con el tiempo A los siete años Pude porvenerme un tanque buceo Y en mis travesías en el mar Descubrí que habían peces que vuelan Y aves que bucean También pude observar A esos tiburones Que mucha gente les tiene pánico Con su boca abierta Dejando que unos pececitos pequeñitos Les limpiaran sus dientes También tuve la fortuna De estar debajo del agua Con delfines Con esas miradas inquisidoras Son rarísimos Son bellísimos Pero también Con estos gigantes del océano Las ballenas jorobadas Las ballenas jorobadas Que llegan cada año A nuestras costas colombianas Y que provienen Desde la Antártica Realizando la migración Más grande Del reino animal Estos grandes mamíferos marinos Se alimentan De las especies Más pequeñas Que son el pláncton Este pláncton Que también es hermoso Cuando se ve En los microscopios Y que gran parte De estos animales Son los que producen La mitad del oxígeno Que nosotros respiramos A los 19 años Me convertí en instructora De buceo Porque yo lo que quería Era estar debajo del agua Y empecé a trabajar Como instructor de buceo Empecé a llevar a mis Turistas A mis clientes A bucear Por Colombia Por varios sitios del mundo Pero una vez Que estaba en la isla de Gorgona Esa isla colombiana También en el Pacífico Colombiano Escuché Que decían Por allá lejos Hay una isla Que está llena de tiburones Y yo dije No, yo quiero ir allá Y me pude montar En el segundo viaje De instructores Y llegué A este sitio Una isla oceánica Que se encuentra A 500 kilómetros Del oeste de Buenaventura Son aproximadamente 36 horas de navegación Para poder llegar A esa isla Cuyas paredes Descienden Hasta los 4 mil metros De profundidad Pero ahí Empezamos Con mis compañeros Instructores de buceo A conocer Cada uno De los diferentes Sitios Que podíamos empezar A bucear Y ahí Te conocí Y ahí Me volví A enamorar Me enamoré De ver Que las especies En ese sitio No tenían miedo Se acercaban No huían Poder ver La biodiversidad Poder ver Esos grandes Cardúmenes De peces Con sus múltiples Colores Como ya lo dije Pero esto fue Lo que realmente Me impactó Estas grandes Escuelas De tiburón Martillo Unos tiburones Que muchos dirán Uy Que peligro Que cosa tan horrible A mí En este momento Era cuando Pensaba Dios Existe En las diferentes Idas A las cuales Tuve la oportunidad De ir a Malpelo Pude Tener Viviencias Maravillosas Pero también Tuve Unos momentos Horrorosos Y tuve que ver Barcos Anclados Sobre el coral Destruyendo el fondo Pero también Me encontré Con barcos Donde sus Puentes Estaban Cubiertos De tiburones Mutilados Tortugas marinas Que teníamos Permanentemente Que estar sacando Del agua Porque estaban Enredadas Ya sea En Plástico O en Redes De pesca Todas estas Imágenes Eran Realmente Impactantes Barcos Atuneros Pegados A la isla Pescando Enfrente De los Turistas Que quedaban Realmente Impresionados Y decían Uy vamos a Husear Y de pronto Vamos a quedar Metidos Debajo De una red Tiburones Como ya lo dije Mutilados Y en las calles De Buenaventura Esas fotos De las aletas De tiburón Secando Es en ese momento Que digo Esto no Puede Ser así Es tiempo De actuar Y es ahí Cuando tomé La decisión Que iba A luchar Por ese Lugar Tuve la oportunidad En el año 92 De estar Buceando En el Caribe Y de encontrarme Con el presidente Gaviria Y le dije Presidente Si a usted le gusta Bucear Tiene que ir A Malpelo Él vino Le entregué Todas las firmas Que había recolectado A lo largo del tiempo Para que él Me ayudara A que el área Se volviera Un área protegida Fue así que Bajo el gobierno Del presidente Samper El área marina Protegida Se convirtió En un santuario De fauna y flora Pero desafortunadamente Cuando entré A trabajar ahí En el año 98 No teníamos Presupuesto Fue por eso Que decidí Fundar La fundación Malpelo Y otros ecosistemas Marinos La cual Dirijo en la actualidad Y desde el 2009 El gran apoyo Del fondo patrimonial De Malpelo El cual Un gran aliado Ha sido Conservación Internacional Y el fondo Para la acción ambiental Y la niñez Después de un tiempo De estar buceando Más de 10 15 años En las aguas De Malpelo Tuve El mejor Regalo De mi vida Y fue este Un día Estaba buceando Con mi amiga Sandra Henao A 40 metros De profundidad Y siento Una presencia Nada más Y nada menos Que este Gran tiburón Tiburón Que nunca Lo habíamos visto Era un tiburón De 5 metros Pasó encima De mi amiga Sandra Que es la que Está tomando Fotos ahí Y las dos Decidimos Perseguirlo Irnos hacia La profundidad Y cuando Llegamos Un poquito Más profundo Nos dimos cuenta Que había Otro Y es ahí Donde digo Quiero saber De qué Se trata Y empiezan Unos estudios Quería saber Qué tiburón era Por ahí En esos mismos Años En el año 2000 Después de haber Visto ese tiburón Tan hermoso Tuve la oportunidad De irme A Sudáfrica Por una revista National Geographic Cuya portada Era Las fauces Del tiburón blanco Pero dentro Había un artículo Donde Estaba un señor Que se llamaba André Harman O se llama Y le estaba tocando La nariz al tiburón Y yo dije No, yo a ese señor Lo tengo que ir a conocer Y me fui para Sudáfrica Pude ver al tiburón blanco En su medio natural Pero también Pude conocer Una tecnología Con la cual Estaban siguiendo A estos tiburones En ese viaje También Tuve la oportunidad De conocer Al papá de mi hijo Hoy mi hijo Tiene 17 años Y siempre De pequeño Me acompañó En mis jornadas Cada vez que iba a la isla Hasta cierto momento En el 2004 Los cuatro países Costa Rica Panamá Colombia Y Ecuador Firmaron el acuerdo De San José Donde se comprometían A proteger Integralmente Sus áreas marinas Protegidas Y a velar Por la conservación De la región En ese entonces Me convertí En la Encargada De la red científica De este corredor marino De conservación Y realizamos Una primera Expedición científica Donde invité Investigadores De las islas Galápagos De la isla del Coco Y vinieron Fred Will Otras personas Muy importantes En el medio De los tiburones Y el marcaje Y este Apneísta profesional Que era además Antes era Cazador submarino Vino a ayudarnos A instalar Unos aparatos En los tiburones Es un arpón Al cual se le cambia La punta Y se le pone El tag Y es la forma Como nosotros Podemos Seguirlos Básicamente Para que ustedes Tengan una idea De cómo funciona Se le pone El tag al tiburón Y este En la medida Que va Nadando Cuando pasa Cerca de unos receptores Que hemos instalado Debajo del agua Cuando él pasa cerca El día El número Del tiburón Y la fecha Quedan registradas En ese aparato Ese mismo aparato Nosotros lo pudimos Instalar No solamente En Malpelo Sino también Lo hicimos En las otras islas De la región Del Pacífico Oriental Tropical Entonces Nosotros empezamos Hicimos Hemos hecho Más de 40 expediciones Científicas Multidisciplinarias Donde hemos invitado Investigadores De varias De varias ramas Unos trabajan En aves Otros trabajan En corales Otros en peces Endémicos Etcétera Y nosotros Desde la fundación Nos enfocamos A marcar Con telemetría Satelital y acústica Diferentes Especies de tiburón Entre ellas El tiburón Martillo Los grandes tiburones Ballena Que es el pez Más grande Del océano Las mantas Diablo Los tiburones Sedosos Los tiburones Galápagos Y finalmente El monstruo Como lo llamamos Localmente En mal pelo Que era ese Gran tiburón Que tuve La fortuna De ver por primera vez Con vida Que se conocía Muerto Más no Con vida Y estos son Los movimientos De varios De los tiburones Que pudimos ver Como ven Se mueven En toda la región Con todos Nuestros compañeros Investigadores De la región Que ya va Desde México Hasta Chile Estamos compartiendo Nuestra información Y hemos podido Determinar Que estos animales Migran Y hay una Gran conectividad No solamente Entre las islas Sino también Con el continente También nuestros estudios Han demostrado Que las poblaciones De tiburón Martillo Han disminuido Drásticamente Gracias a todos Nuestros estudios Nosotros hemos logrado Apoyar Al gobierno Tanto a parques Nacionales Como a la Armada Y a diferentes instituciones Para que el área Protegida Sea más grande Y recientemente En el año 2017 Logramos ampliarla Nuevamente A 27 mil Kilómetros Cuadrados Tenemos un trabajo Con Panamá Y tenemos un trabajo Que hacer Obviamente Con la pesca ilegal Los últimos tiburones Que nosotros marcamos En el marzo De este año Fueron Hembras Preñadas Embarazadas Y estas Podemos ver Que migraron Hacia la costa Nos fuimos Hacia allá Y en la costa Básicamente Donde es El Golfo De Tribugá El Pacífico Chocuano Esta zona Bellísima De mangles Y aquí Encontramos Nuestra área De crianza De los tiburones Martillo Ustedes Imaginan Encontrar El lugar Donde los bebés Tiburones Martillo Los grandes Que vemos En Malpelo Los encontramos En ese sitio Y hemos empezado A trabajar Con las comunidades Precisamente Para tratar De salvar Este relicto Tan importante Sin embargo Cuando llegamos Ahí al puerto A esta zona De Tribugá Nos vimos Con varios problemas Nuevamente Se quiere Se está hablando De construir Un puerto El puerto De Tribugá Lo cual Tal vez Sería Apoyar A la extinción De esta especie Críticamente amenazada Encontramos Plástico Y microplástico Un problema Dramático Pero otro De nuestros estudios Muestra Los grandes niveles De mercurio Que tienen Todas estas especies De tiburones Debido Seguramente A la minería Ilegal de oro Que viene Desde las montañas Y que llega al mar Estamos destruyendo Nuestro planeta El planeta Y Colombia Especialmente Es un país Maravilloso Con múltiples Ecosistemas Un país variado Con una Biodiversidad Increíble Somos el país Con mayor Biodiversidad Por kilómetro Cuadrado Tenemos un país Como ningún otro Que donde perdamos Esta biodiversidad Que es nuestro Capital Natural Estamos fritos Estamos mal Por eso Mi invitación Es que sigamos Conociendo Sigamos Investigando Sigamos Explorando No No tengamos Miedo Estas especies Que están ahí Merecen Lo mismo Que nosotros Seres humanos Porque también Somos seres vivientes Y somos animales Y no por miedo Podemos exterminar Así que Mi mensaje Es Tenemos Un solo planeta Donde podemos vivir Y esta es Nuestra vida Láctea Solo un planeta Así que ¿Cómo podemos Cada uno De nosotros Apoyar Para ser mejor Desde Bogotá Desde las montañas Y ver Cómo nuestro Comportamiento Se va a ver Reflejado En el medio ambiente Así que Yo les dejo Simplemente Este mensaje Donde La vocación Es el que va a dar Tu poder Necesitamos Necesitamos Ayudo De todos Para salvar Nuestro planeta Muchas gracias Aplausos Aplausos Gracias por ver el video